La posición es de ranita, ya vimos cuál es la posición de Disney ante esta política, pero ahora yo te invito a que hagas la posición de la ranita. El hombre se sienta en la cama para que esté más cómodo, puede poner la pierna abajo en el suelo, o sea, para que haga equilibrio. Ella se postra a horcajadas y de espalda hacia él, ella se acomoda para lograr la penetración y él la sostiene de las piernas para dictar la cadencia. Las ventajas es que, bueno, él puede besarle la espalda a ella, puede acariciar, puede descansar su pecho en la cadera, su peso en la cadera de ella y sus piernas. Es ideal para la penetración anal y la posición se presta para tener sexo lento y acompasado, porque obviamente hay que estar colidiando con el cuerpo, con que si pueda estar cercana a la orilla de la cama y pueda caer o algo así. Las desventajas es que no hay contacto cara a cara, a menos de que ella voltee sobre su espalda a verle. La penetración vaginal puede ser un poco difícil, sobre todo si las nalgas de ella son muy grandes o el pene de él no es lo suficientemente largo. Y ella puede cansarse de cargar su peso en sus piernas, porque bueno, finalmente va a estar, como dirían comúnmente, en cuclillas. Así es. Y entonces entre en cuclillas y en la orillita de la cama, a mí este tipo de posiciones siempre me invitan a que sean divertidas para estar peleándote con las circunstancias y logrando la aventura. De buscar la manera. Entonces, a la hora del momento de estarlo disfrutando, buscas. O sea, hay tanta elasticidad y obviamente no sientes los pesos de los cuerpos. Y claro, que se dan. Y sabes, aparte de la elasticidad, esta parte como de la adrenalina y de la situación del placer y todo, bueno, sabemos que nos da grandes resistencias. Y bueno, lo vemos en otras cosas, ¿no? Como es posible que de repente a la hora del encuentro, Roti, cometes unas mordidas, te mueren, te arañan y todo, y en ese momento ni lo sientes. Y después voltas y tú dices, ¿qué? ¿A qué horas me lo hizo? ¿Por qué yo se lo hice? O sea, ni cuéntame bien. Entonces, bueno, esa es una de las grandes maravillas de los que te da el placer. Así es, pero hay que disfrutarlo cada vez que se pueda roberto. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.